Hola mamá cerdo, ¿qué tal? Déjame en paz, ¿no ves que estoy comiendo? Esto es el par de cerdo Que el hermano cerdo también está comiendo Ay, me gusta comer mucho A mí me encanta comer mucho Y la hermana cerda tiene un vestido rojo También tiene el plato y también está comiendo Pero ¿qué pasa con esa familia? Que todo el mundo está comiendo algo A ver, vamos a grabar la comida de la mamá Y ya está Por aquí no puede subir Ay, no, ay, no, aquí está la madre Hola mamá cerdo, ¿qué tal? Déjame en paz, ¿no ves que estoy comiendo? ¿Pero por qué tienes una boca tan grande? Porque me gusta comer mucho Si quieres te como a ti también No, gracias, ya me voy Madre mía, pero chicos Mamá cerdo me quería comer ¿Pero por qué me quería comer? No sé, pero parece que Ella tiene hambre, ¿veis? Que está comiendo todo el rato Bueno A ver, pero ¿Esto es una familia de los cerdos Abrimientos? Porque Vean esto Que el hermano cerdo también está comiendo Ay, me gusta comer mucho A mí me encanta comer mucho Ya, 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 ya veo Como a tu madre Porque Ella también está comiendo ¿Veis? ¿Pero qué tiene en el plato? Cebolla Pero, esperen Esperen Esto es una comida china Porque hay cebolla Algo raro Patatas ¿Qué es eso? A ver Y Bueno, este es el El hermano cerdo Como veis que voy aquí Bueno, pues vamos a Es que yo quiero Familiar con la familia La familia de los Cerdos abrimientos Por eso A ver Esto es el par de cerdo ¿Veis? Que tiene gafas Tiene ¿Pero qué? ¿Qué pasó con sus dientes? Que son más feos Que no sé Que no sé qué ¿Veis? Ah Y también tiene el plato Y tiene Bueno, pues Su robo está sucia ¿Lo veis? No, no, no ¿Dónde estaba? Esa es la pregunta Y a ver ¿Quién falta? Falta la La hermana cerdo A ver Hermano cerdo Hermana cerdo ¿Lo veis? Que está aquí también Y ¿Cómo veis? Todos tienen Una ropa diferente Por ejemplo Su madre De la hermana cerda Tiene Un vestido naranja Y la hermana cerda Tiene un vestido rojo También tiene el plato Y también está comiendo ¿Pero qué pasa con Esa familia? Que todo el mundo Está comiendo algo Ah Pero A ver ¿Estáis comiendo Todo el día? Sí Porque somos Una familia De cerdos abrimientos Puedes suscribirte Y dar me gusta En tres segundos Tres Dos Uno Bien hecho Madre mía Chicos Que todo Todo el mundo A ver A ver ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Qué? También hay Bueno Hay un abuelo cerdo Y una abuelo cerdo Bueno Un abuelo cerdo Y una abuela cerdo También ¿Lo veis? Que aquí está la abuela Tiene un vestido Rosa Y tiene Tiene maquillaje Lleva maquillaje ¿Lo veis? Y también tiene Lleva Los labios pintados Y también está comiendo A ver Madre mía ¿Pero qué pasó? He cogido Su comida Y esta ¿Quién cogió mi comida? Que Que yo tengo Hambre Ahora Ya veo Que tienes hambre ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Pero ¿Qué acabo de hacer? ¿Me acabo Me acabo de matar? ¿Pero qué pasa con Madre mía chicos ¿Dónde está la abuela? A ver Aquí Estaban ahí El abuelo cerdo Y la abuela cerda Entonces Estaban aquí ¿No? Sí A ver ¿Y dónde está el abuelo cerdo? Aquí está Chicos Es casi igual Como 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 el Padre cerdo ¿Lo veis? Que tiene uno Sus dientes Son más Feos Bueno Y también lleva Ropa Bueno Lleva Lleva también Ropa sucia Bueno Como ropa De su De su hijo Del padre cerdo ¿Y qué pasó Con sus Ojos? Porque son No sé Naranjas Bueno Esto me da Y esto es la Casa de Los abuelos Cerdos ¿Lo veis? Que aquí está Chimenea ¡Ay! ¿Veis que Todo Bueno Que tienen Un árbol De navidad No No sé Por qué Ahora lo tienen Aquí está La habitación De Habitación De Abuelo Y abuela Y aquí ¿Esto qué es? ¿Es un ordenador? ¿En serio? Y funciona Además ¿Lo veis? Que aquí hay Roblox ¿No? Sí Pero no No veo más ¿Qué hay? Que no entiendo Bueno Da igual También quiero Quiero ver La 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 casa De los De los De los Cerdos Abrimientos ¿Lo veis? Que bueno Es una casa varilla Y bueno Es una casa varilla Ya está ¿Aquí qué hay? ¿Esto qué es? Bueno Aquí está Aquí está La La hermana Cerro Que bueno Come todo el día Como Como toda su familia A ver ¿Esto es comedor? Esto es una Bueno Esto Es que No sé ¿Por qué no hay nada? Es que no hay nada Aquí también Hay un ordenador Que también Funciona Creo Sí El ordenador Funciona A ver ¿Qué hay también? Que hay más Por aquí Ah Esto es la cama De De eso De la hermana Cerro Y del El barro Y del hermano Cerro Hermana Y hermano ¿Veis? Y pues Creo que ya está Creo que ya está ¿No? Sí Pero Pero esta Inscripción ¿Lo veis? Que Pone Que Deja mi comida En paz Algo así Pone Creo que Creo que Lo he traducido bien Pero Una cosa Los cerdos Abrientos Están preocupados Por perder Su comida En serio Pero ¿Por qué Tienen tanto? ¿Por qué Están tan Preocupados Por perder Su comida? De verdad Los cerdos Hambrientos ¿Por qué? Bueno Y a ver Los Como veis Los cerdos Son bastante gordos ¿Lo veis? Como Como la mamá Como la mamá Que también Está gorda Y el Papá también Entonces Bueno Probablemente Necesitan Menos para comer O sea que Tienen que comer menos Bueno Bueno Creo que voy a robar Comida De uno de los cerdos Abrientos Bueno Vamos a Vamos a robar Y Bueno Vamos a Vamos a ver Qué pasa A ver Vamos a robar La comida De la mamá De la mamá Cerdo Y Ya está ¿Quién Ha robado Mi comida? Ah no Yo Yo No Yo no Yo no A ver chicos Tengo que correr Porque si me va a pillar La madre La mamá No sé No sé qué va a pasar Pero Pero Tengo que correr A toda la virulgidad ¿Lo veis? Madre mía Pero esta Esta familia De los Cerlos Abrientos Es que No sé ¿Dónde está la mamá? ¿Dónde está la mamá? Ay no chicos Ay no Ay no Ay no Creo que Ay Estoy en un bosque Y estoy Más Más perdísimo Que no sé qué Que no sé quién Aquí está la mamá Ya Ya le veo Ya le veo Ya le veo Ay no chicos Ay no No sé por dónde voy No sé por dónde ir Porque estoy en un bosque Ay que también Ay que tengo ya 44 puntos Por Ah Ya entiendo Que tengo que robar la comida Y Tengo que estar más tiempo Con el plato Y Bueno si Por ejemplo Si Estoy con el plato Un minuto pues Me van a dar Más o menos 100 dólares Ay no Todavía la madre Me está persiguiendo Y A ver Estoy en un bosque Y estoy perdísima Aquí Por aquí no puedo subir Ay no Ay no Ay no Aquí está la madre Ven aquí ¿Por qué robaste mi comida? Pues de verdad No sé por qué Oh Bueno Bueno sí Sí que Sí que lo sé A ver Y llevo 80 dólares 80 puntos ¿Lo veis? Ay Chicos De verdad Ahora voy a robar La comida De padre cerdo Ay que hay también Un coche Y que Bueno Que funciona A ver Voy a robar la comida Y me voy en coche Me voy en coche Así nadie me va a pillar De verdad Me encanta Me encanta Me encanta Conducir el coche A ver Voy por aquí Con cuidado A ver Así el padre El padre cerdo No me va a pillar A ver Vamos por aquí Aquí no me va a pillar Aquí no me va a pillar Esto Ay no Pero Ay Se ha roto Se ha roto el coche No puede ser ¿Por qué se ha roto? Esto también El coche se ha roto Ay no 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 Chicos No 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 que No 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 Pero ¿Por qué el coche se ha roto? ¿Por qué? ¿El coche? Se ha roto No Yo no lo entiendo ¿Por qué? Ay madre mía El coche El padre cerdo Se ha roto Bueno Da igual A ver ¿Quién? ¿Quién? A ver Vamos a robar la comida Del hermano cerdo ¿Dónde está? Está Por aquí Aquí está Hermano cerdo Vamos a robarle la comida Y Vamos Bueno Vamos Esperen Esperen Vamos a esconder No esperen Que aquí hay un parque Que aquí hay un parque de atracciones Y a ver Aquí no va a pillar El hermano cerdo Aquí no me va a pillar Esto estoy segura Porque no me va a encontrar No me va a encontrar Ya llevo Ciento 120 puntos Ay no Aquí está el hermano cerdo Que no 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 Chicos Esperen No Esto Ay no Ay no Pero ¿Cómo me ha encontrado? Si estaba en un parque de atracciones Bueno En la feria Estaba en la feria ¿Y cómo me ha pillado? No lo entiendo Cómo me ha pillado Si estaba en la feria Cómo me ha encontrado Bueno Da igual Tengo Cien Ciento Treinta y dos Puntos Bueno Puedo decir Dólares Creo No Vamos a robarle la comida Y también voy a bailar Delante de ella ¿Lo veis? Así chicos Me encanta ¿Y veis su Reacción? ¿Y por qué Estás bailando? ¿Por aquí si robaste mi plato? Sí He robado tu plato Pero ¿Qué pasa? Si soy Ay no Ay pero que me ha pillado ¿Pero por qué? Ay chicos De verdad Tengo Ciento treinta y dos Puntos ¿Qué puedo comprar por aquí? Pistola de hielo No No la puedo comprar La pistola de hielo Qué pena A ver ¿Qué puedo comprar? Trampa de oso ¿Pero qué trampa de oso? Que podemos comprar Una trampa Pistola cuesta 500 puntos Chicos 500 Flipo eh Mina Terrestre Luz Bueno Luz de linterna No la necesito No la necesito No la necesito Entonces vamos a comprar Una trampa Que cuesta 99 Puntos Que solo Y ahora Y ahora tengo 33 puntos Bueno vamos a comprar Una linterna Que eso es Bueno es algo Bueno para mí Porque como veis Que ya es de noche Bueno Que no ayuda casi nada Bueno Da igual A ver ¿Quién nos falta? A ver ¿Dónde están todos? Aquí está chicos La abuela cerdo Y el abuelo cerdo También Abuelo y abuela Abuelo cerdo Y abuelo cerda A ver Aquí está la abuela Enojada Bueno está enojada Seguramente Pero Vamos a Vamos a poner una trampa Al abuelo Vamos a robarle El plato Y vamos a poner una trampa Por aquí Esperen No vamos a ponerle La trampa aquí Ay no chicos Estoy tonta No 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 ¿Por qué lo he puesto aquí? Bueno da igual Seguramente Vamos a esperarle aquí Y vamos a ver Chicos ¿Lo veis? Aquí está el abuelo Que no puede hacer nada Porque Porque he puesto aquí Una trampa Ay Se ha caído Se ha caído El abuelo Chicos Y me persigue Pero Madre mía Y si Y ¿Qué pasa si le robó el coche? Ay no Ya me ha pillado Ya me ha pillado Bueno Y Puedo usar Otra vez La trampa De los Bueno Quería decir Del oso La trampa Solo la trampa Del oso Da igual A ver Aquí está el abuelo A ver Y si voy a poner la trampa Por aquí a la abuela A ver Voy a ponerla Por aquí Ay la puede poner otra vez Que no es solo para una vez Menos mal Ahora aquí está la abuela Bueno ya me voy Ya me voy Que quiero Que quiero Prender un poquito más de puntos Ay no 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 Pensaba que Pero no 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 funcionó Pero por qué no No ha funcionado Eso es mi pregunta Madre mía chicos Llevo 60 puntos No 62 puntos Ay Ay chicos Que soy Que soy una pro Pensaba que No Pensaba que me iba a morir Pero al final no No me he muerto Y llevo 66 puntos Que puedo comprar O O Ese dinero No puedo comprar nada Solo puedo comprar una luz Bueno Una linterna Una linterna Solo puedo comprar Es que No No es tan A ver Vamos a robar El plato A la A la hermana Cerdo Y vamos A ver El parque de atracciones No Esto que es No Aquí estaba No Voy a Voy a Ese A esa casa ¿Dónde está? Por aquí Ah Que aquí está El padre cerdo Está bien Vamos por aquí Vamos por aquí Esto es una Tienda de campaña ¡Ay! ¡El coche! ¡El coche! Este era El coche ahora funciona Uy Chicos Pero ¿Y dónde está mi plato? ¡Ay! Chicos Pero ¿Qué pasó? Que todo el mundo Ah que podemos ver Dónde está la Aquí Aquí está el hermano cerdo Ah que ya está en casa Ahora Porque No sé qué pasó Pero Ahora todas están en casa Es que yo flipo Y tengo 78 puntos No puedo comprar nada Todavía Pero bueno Ah ¿Sabéis qué? A ver Quiero 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 hacer una cosa Vamos a ver Los bugs De ese juego Ah A ver ¿Hay un parque? ¿O no? Es que yo quiero encontrar Como un parque Para niños Pero no Es que lo vi Y no Y no No me acuerdo Dónde está Ay no No Es que no me gustan Los laberintos Es que de pie Aquí está Aquí está ¿Lo veis? Y si vamos a ponernos aquí Ay no Ahora no funciona Es que antes Funcionaba Y ahora no funciona Es que si subes Ahora ¿Esta casa de quién es? ¿Esta casa de quién es? De verdad Ay 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 Estoy atrapadísima Estoy atrapadísima No 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 ¡Ay! ¿Y el plato? ¿Y el plato? ¿Qué pasó con el plato? Se quedó por ahí Pero si no No me ha pillado El cerdo ¡Y está comiendo! Pero que ¡Ay! Ay ay Ah Pero se ha bugueado el juego ¿Pero por qué? A ver Otra vez Le robo el plato Otra vez Por segunda vez Le robo el plato A ver Tenemos que escaparnos Porque si no Me voy a pillar Vamos a la casa De la familia A De los Vamos a A casa de la familia De los cerdo Los abrientos ¿Dónde está? ¿Dónde está la casa? Aquí está chicos ¡Ya llevo 130 puntos! Quiero Quiero tener más puntos Quiero tener más puntos Entonces Tengo que correr A toda la virgida Por el bosque Da igual Da igual Por dónde vamos a ir Pero bueno Ah que tengo una linterna Es verdad Tengo una linterna Así veo mejor Bueno Si estoy corriendo Ya llevo 160 160 puntos chicos ¡160 puntos! Bien 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 Bueno Ya está Creo que me va a pillar Ah Pero si está lejos Si está muy lejos Bueno Ahora no Ahora no Ay no 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 Que va Que va A trabí Ay chicos Deja un like Si le gustó Este video Suscríbete al canal Y presiona La campanita Para que no te pierdas Mis nuevos videos Adiós Adiós Adiós